Buen día comunidad de la Universidad de San José, bienvenidos hoy nuevamente a uno de nuestros tutoriales. El día de hoy vamos a trabajar en la parte de base de datos, vamos a crear nuestra primer base de datos con una tabla en MySQL. El día de hoy crearemos una base de datos en MySQL, a través de phpMySQL. Lo primero que haremos es crear nuestra base de datos, entonces presionamos aquí en nueva. Él automáticamente nos lleva a esta interfaz. Lo vamos a hacer de la manera, ingresando todo el código de SQL, entonces damos clic en la pestañita de SQL. ¿Ven? Nos va a salir la siguiente interfaz. A través de esta parte de interfaz podemos crear nuestra base de datos a través de código SQL. ¿Listo? Que es el lenguaje de consulta estructural. Entonces, para crear una base de datos lo primero que debemos colocar como sintaxis es Create Database. ¿Listo? Lo podemos colocar ya sea en mayúscula o en minúscula. Con esta sintaxis estamos haciendo el llamado a crear una base de datos. Lo siguiente que hacemos es darle un nombre a la base de datos. En este momento podemos llamarlo cliente. ¿Listo? Y cerramos siempre con punto y coma. ¿Ok? Y estamos en Enter. En este momento tenemos que crear nuestra base de datos. Ahora bien, nos hace falta algo muy importante para crear nuestra base de datos. Y es crear las tablas. ¿Listo? Entonces, vamos a crear nuestra primer tabla. Entonces, para hacer el llamado tenemos que decir Create Table. Igual, lo podemos hacer en minúscula o en mayúscula. Siempre con este llamado Create Table. ¿Listo? Ahora dimos el nombre a esta tabla. Vamos a llamar Información. ¿Listo? Cerramos con, en este caso, con paréntesis. Lo abrimos y luego lo cerramos. ¿Listo? Y damos Enter. ¿Ok? En este punto vamos a guardar la información aquí. ¿Listo? Los registros de nuestra tabla. Entonces, un registro que podríamos tener en nuestra tabla puede ser nombre, algún otro que se nos ocurra, un apellido, algún otro que se nos ocurra, puede ser edad, teléfono, correo. Y, por último, ID, identificación. ¿Listo? Ahora bien. Cada uno de estos atributos, como en guías pasadas, que se encuentran en la plataforma, que los llamamos atributos en nuestro modelo de entidad de relación, van de la mano con el tipo de variable. ¿Listo? Entonces, para empezar a definir la variable, tenemos que saber primero qué tipo de información es la que vamos a encapsular en este atributo. En el caso de nombre, ¿cuál sería el más viable? Sería char para carácter o simplemente var char, o escoger cualquiera de los dos. En este caso vamos a tomar char como tipo de variable. ¿Listo? Ahora bien, ahí, pegado a char, abrimos unos paréntesis, donde vamos a guardar la cantidad de caracteres que podemos ingresar por teclado. Un número, por lo general, maneja un tipo entre 10 a 20 caracteres, dependiendo de la cantidad de números que tenga el individuo. En este caso, voy a dejarlo en 10. ¿Listo? Ahora hacemos el proceso igual con apellido. Podemos trabajar el tipo de variable en char, que es para caracteres, o varchar, que es alfomérico. Igual lo defino en 10. O 20. Eso ya es la decisión de ustedes. En este caso voy a dejar 24. ¿Listo? Ahora bien. En edad, ¿qué tipo de variable podría ser? Podemos trabajar con el más duple, que es int, que es para enteros, que es integer, y volvemos a hacer un procedimiento. ¿Cuántos tipos de caracteres podemos colocar? En este caso, creería que máximo 3. ¿Listo? Esto ya va a ser criterios 3. En teléfono. Igual, podemos utilizar qué variable. Int, para entero. ¿Listo? Ahora, definimos la cantidad de caracteres. Si es un número de teléfono fijo, pueden ser 7 caracteres. O si es un número de celular, son 10 caracteres. ¿Listo? En este caso voy a dejar 10. ¿Ok? Ahora para el correo electrónico, ¿qué tipo de variable podríamos trabajar? Recuerden que aquí, a veces podemos trabajar con alfanuméricos. Entonces, podríamos llamar un tipo de variable parchar. ¿Listo? Igual. Aquí en correo podemos colocar la cantidad de caracteres. En este caso, voy a dejar, qué sé yo, unos 24. ¿Listo? Ok. Y por último, el ID. ¿Listo? Entonces lo podemos trabajar alfanumérico con boardchar o con int. Para ser un número entero. ¿Listo? ¿El por qué? ¿Cómo es el tipo de identificación de una persona? El número de cédula siempre son en datos. Entonces, si vamos a un ejemplo que es algún producto en algunos almacenes de cadenas o en algunos lugares, lo tomamos como alfanuméricos. Combina números con letras. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, lo voy a dejar con int. ¿Listo? Hago el mismo procedimiento. Cantidad de caracteres, 10. ¿Listo? Aquí en este momento tenemos nuestra primera tabla con nuestra base de datos. Pero nos hace falta algo más. Aquí, finalizando cada cantidad de caracteres que se le dan a ese atributo, finalizamos con comas. ¿Listo? Para independizar cada uno. ¿Listo? En el último, no colocamos. ¿Listo? En este momento ya tenemos nuestra estructura de crear una base de datos con su tabla. Lo siguiente que hacemos es presionar la tecla Continuar. Y como se dan cuenta, en este momento nos va a decir que la tabla y la base de datos se crearon. Vamos a nuestra parte izquierda, en nuestra interfaz, y nos va a aparecer la base de datos que creamos, que se llama Cliente. Si se dan cuenta, aquí está nuestra base de datos y una tabla que creamos. ¿Listo? La cual llamamos nosotros información. Si se dan cuenta, aparecen los atributos o los registros de nuestra tabla. ¿Listo? No siendo más, el día de hoy conocimos cómo construir nuestra base de datos en MySQL a través de SQL. ¿Listo? No siendo más. Y eso fue todo el día de hoy. Entonces, espero que les haya agradado lo que aprendimos el día de hoy. ¿Ok? Hasta luego y hasta una próxima ocasión. Bye, bye.